Ya estamos de regreso y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de salud. Si usted quiere saber qué tan seria podría ser una obstrucción intestinal, pues aquí les vamos a platicar con el experto, el doctor José Mendoza, que ya está aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por venir y atender estas dudas que a lo mejor muchas personas tienen y no se atreven a preguntar, por ejemplo, que este tema pienso que puede ser un tanto, pues no tabú, pero sí que no se atreven, que no tenemos este conocimiento de que la obstrucción intestinal pues es un tema serio, un tema en el que la salud pues va muy, ¿cómo diré? Pues muy en riesgo, ¿no? Yo creo que bastante riesgo. O sea, es muy grave, una obstrucción intestinal es un evento catastrófico, es un evento agudo, normalmente si no tenemos, si no se arregla antes de 24 horas tenemos que operar, entonces sí es un problema serio. Obviamente es más serio entre más chica la persona, o sea, perdón, si le toca a un niño no es lo mismo que le toque a una persona adulta, una persona adulta todavía puede aguantar más. Y por otro lado, en el niño, los niños tienen una especial peculiaridad, ¿verdad? A veces cuando están malitos, nosotros nos preocupamos, pero el niño muchas veces está malo, se está poniendo grave y hay casos en que no lo parece. Entonces lo vamos dejando, lo vamos dejando, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a nuestra cultura mexicana, tan dada a que tenemos que atender al niño en la casa, porque la mamá es nuestra ayudante número uno. O autorrecetarse, ¿no? Sí, empieza a recetarle sus remedios caseros, etcétera. Y lo que está pasando es que está dejando que esta obstrucción intestinal se convierta en un problema de parálisis intestinal, porque no puede pasar el tránsito de adentro del estómago. Entonces, finalmente sí nos puede dar un problema muy grave en donde puede incluso reventarse el intestino por la presión que está haciendo, ¿no? Se está acumulando mucho gas. Y ahorita, doctor, que habla de algunos síntomas que se pueden tener, síntomas o signos, ¿cuáles son los que podemos presentar para estar bien alerta, sobre todo, como dice, que en el caso de los niños es más grave? Mira, depende de la obstrucción. Realmente pensamos que si tiene fiebre, etcétera, es grave y si no tiene fiebre, no. En los niños, por ejemplo, en la ciudad ya se ve poco, pero era muy frecuente que hubiera obstrucción intestinal por las lombrices. Entonces, se acumulaba tal cantidad de lombrices adentro del intestino que de repente se hacían pelota y no dejaban que funcionara, ¿no? Entonces, el niño no tenía fiebre, no tenía nada, además tenía dolor intestinal, dolía, tenía, ok. O lo que también decían, ¿no? Que estaba empachado. Por ejemplo, se había comido mucho y decían, no, ese no es problema grave porque está empachado, ¿no? A mí me tocó, a mí me tocó. Sí, el empacho le dice a la gente cuando se queda pegada a la comida, ¿no? Pero técnicamente no es así. No, pero que lo confundía, ¿no? Que se podía confundir. Sí, lo confundía. Bueno, finalmente, tratándose del estómago, la mayor parte de las veces, si no te está pegando en la parte baja del lado derecho, no es apendicitis. Si tienes apendicitis, no es grave. Sí, 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 otro de las... Pero, ¿de qué se acompaña? Es el dolor principalmente, empiezas a tener dolor, dolor, empieza a inflamarse el estómago y empiezas a tener náuseas, vómito puede haber. Ok. En el caso en que se revierta el intestino y en lugar de jalar hacia abajo, jale hacia arriba, bueno, puedes tener vómito fecal. Ok. Entonces, estar vomitando heces, ¿no? Sí. Y eso ya está hablando de una gravedad extrema, ya se dejó mucho tiempo. Y a veces mucho tiempo son 40 horas o menos, algo así. Sí, ya es. Entonces, si es un problema grave, puede haber una... Se revienta el intestino y puede haber una peritonitis incluso. Entonces, es grave. Sí, y por ejemplo, en el área preventiva, ¿qué es lo que causa? ¿Qué medidas preventivas podemos tomar para no sufrir de este problema? Bueno, preventivamente yo creo que puedes hacer muy poco, es de las pocas cosas que puedes hacer muy poco, ¿verdad? Digamos que en una persona con características normales, ¿verdad? No comer demasiado, ¿verdad? Sí. Sería una gran idea. ¿Por qué? Porque rellenas el intestino de tal cantidad de alimento, ¿no? Pero fuera de eso, realmente no hay nada que prevenga. ¿Qué lo causa principalmente? Bueno, normalmente hay un problema, por ejemplo, tú haces ejercicio, ¿verdad? Sí. Te voy a dar el caso típico de una mujer, actual, no antes. Entonces, tú vas y desayunas, etcétera, y luego te pones a hacer ejercicio. Te puedes poner a hacer abdominales. Puedes estar rebotando, puedes estar haciendo zumba o puedes estar haciendo cualquier otra. ¿Qué está pasando? Que el intestino llega a un momento en que puede torcerse. Oh, ok. Y entonces, hace una torsión y si no se alivia momentáneamente, ¿verdad? En ese momento, entonces… ¿Cuál podría ser momentáneamente lo que… Todos, unos cinco minutos. Descansar. Si no se alivia el dolor en menos de cinco minutos, entonces, quiere decir que sigue el intestino torcido. Y entonces, en este caso, estás hablando de una torsión intestinal y está bloqueado. Se bloquea completamente. Entonces, sí tenemos problemas muy serios ahí. Eso es casualmente ahora. Ahora que se hace, ¿no? Perdón, pero se me olvidó este asunto. Sí, estamos en vivo y pues… Ya, perdón. Pero, ¿qué es lo que otras cosas pueden ocasionar? Por ejemplo, que no haga ejercicio. ¿Qué otra cosa puede ser? Si no hace ejercicio, realmente sería una causa muy, muy fortuita. O sea, que se te bloquee el intestino, algún alimento que está adentro muy grande, que no se alcanzó a disolver bien. Puede ser también un problema en donde el intestino ya tiene zonas inflamadas. Ok. Y le cae de peso el alimento que comiste, algo muy irritativo, muy irritativo para que pueda él paralizarse, ¿no? Entonces… Ahorita, ¿qué pregunta? ¿Puede ser a lo mejor un detonante coli? ¿Las personas que sufren de colitis, gastritis? No, los que tienen colitis, estás hablando del colo. Ajá. Y la que tiene gastritis, estás hablando arriba del intestino delgado, donde son las obstrucciones, es en el puro intestino delgado. Ah, ok. Entonces, no tiene nada que ver. Ya ve que muchos alimentos ahorita, que se está usando lo de gluten free, que muchos alimentos ya no contienen por, pues, bueno, las personas que sufren de colitis y gastritis, pero en realidad eso no podría detonar. ¿Una persona que no tiene nada? No, va, dependiendo de lo que está comiendo, si está comiendo demasiados irritantes, bueno, ¿qué está pasando? Que produce mucho gas, etcétera, pero no tiene problema con el intestino. No tiene, no, no, no tiene nada, nada de… Bueno, no, no son más propensas, pues, podríamos decirle. No son propensas, es, por eso dije al principio, es un problema fortuito, o sea, se presenta porque se presentó. O sea, no quiere decir que seas tendiente, ¿no? O sea, que tengas de herencia, vengas con problemas. No, 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 es algo que sucede y sucede. Y cuando ya lo tenemos, que había dicho que a lo mejor, pues, tienen que concitar al médico, ¿cuál es el tratamiento para ese problema? Mira, lo que hacemos inicialmente, si tiene menos de 24 horas, es ponerlo en descanso. Ok. Ok, o sea, ¿sabes qué? Vas a estar en ayuno, porque unas 12, 24 horas y vamos a ver el progreso del intestino, ¿ok? Muchas veces el solo ayuno hace que el intestino empiece otra vez a funcionar lentamente o libere el tapón que tiene ahí, ¿verdad? Sí. O se destuerza, etcétera, ¿no? Pero, esa es… ¿qué es la canción? Ese puede ser como el… Alguien me está tratando de hacer el bullying aquí. Recuerda que también se puede comunicar, ¿verdad? Aquí al programa. Doctor, y para las personas que, bueno, como dijo, ya es fortuito, no pasa, pues, no tiene herencia, no son propensas las personas que tienen colitis, gastritis, pues, también alguna recomendación que nos pueda hacer a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Mira, si tienes un dolor de estómago, el dolor de estómago no debe de hacerte que te dobles, el dolor de estómago no debe de hacer que vomites, el dolor de estómago no debe de hacer que grites, ¿verdad? Sí. Si a eso le sumas que tienes fiebre, bueno, ya estás pensando en que algo es más grave, ¿no? Sí. Tiene que ser, si yo veo que en ese momento estoy teniendo un problema de dolor abdominal agudo, me voy a poner en posición de gatillo. Ok. O sea, me voy a engatillar porque es la única manera de aliviar la presión que está habiendo en el estómago. Bueno, ya es un síntoma de agudeza, de muy agudo, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde ya tenemos que ponerle las pilas y cargarle y vámonos. Sí, y también que no, como decía, pues, que no se receten o que, ay, ahorita te doy algo que, como dice, pues, es muy común, sino que vayan, por supuesto, con toda la ayuda profesional, que vayan con el doctor, que se acerquen a su médico y que pregunten. Y nunca, pues, yo pienso que nunca dejarse, dejarse, pues, llevar por el que, por el que no. El que no tiene nada, ¿verdad? Ahorita se le alivia. Sí, sí, le diste un par de calcetes y no pasó nada, olvídalo, ¿no? O sea, tienes que ir al médico. Ahora, tratándose de que tiene los síntomas de algo muy agudo, yo considero que es un error llevarlo al consultorio del médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad se debe de llevar directamente al hospital. Ah, ok. Si el caso ya está muy agudo, tenemos que operar, y tenemos que operar en emergencia. Ah, muy bien. O sea, ese pasa derechito, ¿no? Qué bueno que haces la aclaración. A veces decimos, vamos al médico, ya no sabes al hospital o al consultorio, pero qué bueno que dice que es un caso. Sí, y luego a veces tienes que esperar la consulta una hora y el pobre, la pobre persona, chamaco, está ahí doblado, ¿verdad? Y cuéntatelas, ¿verdad? Doctor, compártanos, por favor, sus números de contacto. Sí, claro, mi teléfono del consultorio, 684-9458, el teléfono del celular, 628-3814, mi correo electrónico, cool-doctor-yajo.com y estamos en el Centro Médico del Noroeste, aquí en la zona del río. Muchas gracias, doctor, que estuvo con nosotros platicando sobre la obstrucción intestinal. ¡Gracias!